Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Basta! ¡Parad! ¿Estás bien? Gracias. Gracias. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Amados. 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 y toda clase de minerales preciosos que tan copiosamente abundan en esta tierra. Y porque algunos habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os embanecáis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. ¿Suponéis que Dios os justifica en esto? ¡No! ¡Os condena! Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. ¡Oh, si escuchaseis la palabra de sus mandamientos, y no permitieseis que este orgullo destruyera vuestras almas! Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos. Acércate. Ven. Y sed liberales con los bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien. Para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Ante su vista, un ser es tan precioso como el otro. Somos Gracias.